Costales, cadenas y eslindas, que sea para Álvaro Obregón 286 para que empiecen a bajar a que se les coja. Esa es la inestable y no se puede acercar a nadie, no se puede acercar a nadie, o sea, los que están se están jugando a la vida de manera increíble. Es lo más importante, por favor. Por favor. Vale, gracias.